hola muy buenas hoy vamos a presentar un truco bastante interesante para poder utilizar por ejemplo estar con un videojuego y que no se puedan utilizar las demás aplicaciones del teléfono iphone en este caso vale también para las tablets etcétera bien lo más sencillo es lo siguiente es por ejemplo que nosotros le dejemos a nuestro niño el teléfono para que juegue y ellos empiecen a tocar botones y se pasen y empiecen a enviar un correo a tocar borrar aplicaciones etcétera bien la solución consiste en configurar el acceso guiado bien iríamos a ajustes nos iríamos a general nos iríamos a la flexibilidad y ahí vamos a activar el acceso guiado bien simplemente daríamos el botón de activar y le aplicaríamos un código voy a poner 1111 voy a verificar el mismo código 1111 y ya tendríamos el acceso guiado activado bien por ejemplo vamos a hacer una prueba yo quiero que mi niño juegue al billar está utilizando el botón el billar en este caso mi hijo puede darle a este botón salirse del juego y continuar utilizando los demás aplicaciones bien voy a bloquear para que no salga del juego para lo cual debo debo dar en el botón de inicio tres veces 1 2 y 3 1 2 y 3 acceso guiado se ha iniciado vamos a ver si él podría salir veis ya no puede salir ya no hay manera de que se salga de este juego la única forma de volver a dar tres veces y poner el código para desactivarlo 1 2 y 3 y ahora nos pondríamos a introducir el código 1 2 3 y 4 veces el 1 le doy a finalizar el acceso guiado y ya se ha cerrado está este método de esa forma tan sencilla puedo volver otra vez a utilizar el teléfono bien éste la verdad que es una aplicación un método bastante seguro para poder cerrar el acceso a los demás datos del teléfono